Nuevamente fue clausurado el casino Golden City ubicado en periférico Luis Echeverría Álvarez y Otilio González debido a que violó los sellos de seguridad que ya habían sido puestos el día 23 de marzo del 2012 Fuerzas Militares, Grom Saltillo, Policía Municipal, Protección Civil y elementos de la Fiscalía arribaron alrededor de las 5 de la tarde al lugar para ser resguardado evacuando a más de 60 personas que se encontraban haciendo sus apuestas Los ludópatas se mostraron inconformes por la clausura del lugar pues ellos comentan que es una forma de desestresarse y no hay delito que perseguir y ellos aseguran que lo volverán a abrir Pero serán los próximos días que se dé a conocer la situación legal del establecimiento pues dos personas fueron consignadas y temporalmente 30 empleados quedaron sin trabajo Con imágenes e información para RCG Noticias Edgar González